Buenos días, mi nombre es José Manuel Sánchez Ruiz, estudiante en la Universidad de La Cañada de la Licenciatura de Química Clínica del Grupo 705 y hoy les voy a exponer el tema de lo que es en la parte toxicológica la intoxicación por plomo pese a que la intoxicación por plomo pareciera que es algo novedoso y que se están haciendo nuevos descubrimientos pues prácticamente la intoxicación por plomo se lleva conociendo desde la época de grandes pintores como López de Vinci y músicos muy reconocidos como Mozart a este último alguien le tomó un mechón de cabello, se guardó durante mucho tiempo y en los estudios que se le hicieron se encontraron que Mozart tenía intoxicación por plomo no se sabe todavía si sea cierta el por qué Mozart tenía esta intoxicación lo que llegamos a saber es que incluso ellos ya presentaban algunas características y pues puede que de ahí también surgieran algunos problemas del sistema nervioso central y de ahí algunas pequeñas fallas con su comportamiento ya puede ser beneficioso o poco beneficioso para las personas y en los pintores por qué se ocupaba el plomo en los pintores como de Vinci se ocupaba el plomo porque dejaba un poco más brillante a la pintura eso significa que los acabados tenían un acabado estético un poco mejor y no tenían tantos conflictos con que estuviera opaco al contrario se veía pulido como si tuviera un poco de esmalte como hoy en día lo podemos llegar a ver otra de las características que tenemos que mencionar acerca de la que es la intoxicación por plomo es que debemos de conocer que este elemento no solamente va a estar involucrado en lo que es la cuestión de la sangre para las anemias sino que su principal blanco es el hueso, el reservorio que nosotros tenemos ¿cómo es que nosotros vamos a llegar a tener plomo en nuestro organismo? bueno, de diversas maneras, pero una de ellas es a través del tracto gastrointestinal a través de este tracto gastrointestinal nosotros vamos a consumir el plomo como mineral o metal pesado directamente del campo o de las tierras de sembradíos de esta manera el plomo va a llegar a través de nuestro organismo va a ser absorbido por nuestro organismo y va a llegar a la sangre una vez que ya esté el plomo en la sangre, este plomo va a llegar a su sitio de acción al sitio que es el hueso una vez que esté en el hueso va a empezar a sustituir al calcio debido a que tienen cierta afinidad y se parecen mucho ahora, posteriormente a que ya se haya arraigado como dicen o que ya esté presente en el hueso vamos a tener problemas si el hueso es de un adulto puede llegar a presentar osteoporosis que ya sabemos que la osteoporosis es el desgaste del hueso y donde se vuelve muy frágil ¿debido a qué? debido a la resolución ósea tan intensa que tenemos otra de esas consecuencias pues son las fracturas las fracturas que pueden llegar a ah, ok, yo me caí ayer pero yo no pensé que esa caída que pareciera que fuera nada fuera a romper todo el hueso, ¿no? y ahora tenemos un trauma tenemos una fractura y tenemos más consecuencias pues debido a este hecho que acaba de suscitarse que es una caída que nosotros diríamos leve pero como el hueso ya está debilitado se vuelve una consecuencia más drástica ¿y qué prosigue después? pues la inmovilidad ¿por qué? porque nos tienen que poner un yeso nos tienen que mantener inmóvil esa mano ese miembro para que nosotros no lo dañemos más de lo que ya está y la recuperación sea lo más pronto posible ¿qué pasa si tenemos a una mujer ya embarazada que presente intoxicación por plomo? bueno, lo que va a pasar aquí es que el plomo va a atravesar la unidad fetoplasentaria y va a ingresar directamente al hueso de nuestro producto, de nuestro feto ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que el plomo llegue directamente al feto? bueno, pues una consecuencia es que este hueso no se va a desarrollar correctamente van a tener problemas a futuro y posiblemente lleguen a tener daños neurotóxicos debido a las consecuencias del plomo ¿esto en qué nos beneficia? ¿nos perjudica? ah, pues nos va a perjudicar muchísimo el producto ¿por qué? porque el producto aparte de que va a tener una antropometría mucho menor y la antropometría pues es el tamaño de los huesos ok, van a medir mucho menos que un niño o un bebé cuando nazca, normal ahora, otro de los factores es que este producto cuando nazca el bebé va a estar muy debilitado va a tener muchos problemas y posiblemente sufra una enfermedad que se llaman huesos de cristal que es que su hueso está muy débil cualquier cosa puede hacer que se fracture y esa es una consecuencia ahora, otra consecuencia es que tenga daños pues a nivel neuronal y este sistema, a nivel del sistema nervioso central implicaría muchísimas cosas como lo son problemas de transmisión de movimiento y pues ya saben, ¿no? lo básico que es la sinapsis neuronal el problema aquí con estos bebés es que si tienen un daño en el sistema nervioso central muchas de las acciones motrices que ellos lleguen a realizar en un futuro pues van a ser muy complejas para ellos debido a que no tuvieron un correcto desarrollo del sistema nervioso central y pues vamos a tener pues muchos problemas ahora, otra de las consecuencias que vamos a tener es la siguiente el plomo va a interferir directamente en la síntesis de globulina esto significa que va a interferir directamente en la ferroquelatasa lo que va a impedir la unión del hierro a la protoporfirina 9 como se ha interferido el hierro en la protoporfirina 9 ahora la protoporfirina 9 va a tratar de incorporarse a otro grupo en este grupo va a ser el zinc y van a formar un complejo metaloporfirina este complejo de metaloporfirina va a ser un incremento de este grupo lo que significa que va a aumentar la concentración de este metaloporfirina en sangre y va a disminuir la producción de hemoglobina se estima que el umbral máximo de detección en adultos es de 50 microgramos sobre decilitro mientras que en niños el umbral máximo es de 40 microgramos sobre decilitro nuevos estudios sugieren que aún con esta contemplación 25 microgramos sobre decilitro puede indicar que hay una posible intoxicación por plomo claro está que de este caso nosotros deberíamos estar tomando la ocupación de las personas a que nos referimos con esto que estemos viendo como es que los niños tienen este factor de exposición en que trabajan los adultos y a que están expuestos recordando que no solamente vamos a encontrar plomo en la tierra con los alimentos sino también en el agua lo vamos a encontrar en pinturas como son los aerosoles a su vez lo podemos encontrar como parte del mecanismo de expulsión del CO2 de los automóviles que viene incrustado en algunas partes por millón del plomo lo cual significaría que estaríamos intoxicándonos lentamente ahora si esta persona ya tiene dolores de cabeza ya tiene algún otro padecimiento un poco del sistema nervioso central estaríamos hablando que esta persona ya tiene una intoxicación crónica por plomo gracias 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 por ver el video.